Esta es la fiesta del Barça que destacamos, vamos viendo cosas de lo que fue la fiesta del Barça ayer, en Valencia además. Y además en los momentos que vamos a ir viendo se notó que los jugadores tenían mucha tensión acumulada, que ha sido una liga realmente dura. Y ahí veíamos justo cuando pitó el árbitro que ahí se... Guardiola en medio. Ahí se desató la euforia, esto lo hace mucho el agarrarse todos a hacer un círculo. Guardiola quiso quedar un poco al margen, ahí le vemos también en el avión mirando el móvil, consultando el teléfono, supongo que respondiendo las felicitaciones. Y ahí ya estaban los jugadores dentro del avión y ahí vemos como los cánticos. Pinto es un poquito el que mueve la historia. El animador un poco. Es el músico Pinto, el músico. El elegante, el elegante. Sí, porque Silva muy bien, por eso anima mucho. Pinto es músico y es un tipo fantástico. Sí, Silva perfectamente. Es el que llevaba lo del coro del culito, era él. Y ahí vemos el brindis que hicieron arriba, Andoni Juizarreta, Sandro Rossell, Pep Guardiola y el capitán Puyol. ¿Con Cava o Sapañmum? Sí. Cava, 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 Cava Catalán, sí. Muy bien. Se habla con la puerta. Ahí está el brindis. Bien. Todos beben. Bueno, Guardiola no... ¿No? Guardiola no bebe alcohol, además. Guardiola, ¿no? Bueno, sí puede beber ahí. Pero no suele, creo que no bebe alcohol. Un sorbo ahí de Cava. Un sorbo ahí de Cava. No, pero no le dan a la apetece. Es que si no bebes a la suerte. A lo mejor el Cava está hasta caliente. Porque lo ponen para la foto. No puedo garantizar que normalmente en los aviones suele ser muy frío. Muy, muy justito el tema. Mira, lo deja Guardiola la copa. Se celebra con lo que hay también, ¿no? Claro, claro. A pesar de la asistencia de Kim, no me gusta. No me gusta. Si ha jugado esa Guardiola, se ve que no me gusta. Y ahí ya veíamos cuando bajaban del avión con una camiseta, que ahora os contaré la historia de esta camiseta, porque también tiene su tema. Subían a la jardinera y fijaros cómo votaban en la jardinera todos los futbolistas. O sea, después de todo el viaje todavía tenían ganas. Ahí le veíamos, fijaros cómo votaba la jardinera. Al final llegó, pero creo que este último, era Gerard Piqué. Y se ha enfadado el piloto del avión, se ha enfadado. Sí, sí. Dos veces. ¿Dos veces ha enfadado? Sí. Les llamó la atención, primero, porque estaba la salida de emergencia, la habían tocado, y segundo, porque... Sería maledista, Kim. Estaban con las cámaras todavía grabando, cuando ya no se podía, en teoría. Y ahí es la llegada del autocar ya en Barcelona. Una vez llega, fueron algunos aficionados, aunque no lo recomendó el club, pero fueron a recibirles ahí, tanto en el aeropuerto como en el estadio, en el Camp Nou. Y ahí llegaba el autocar ya, con el atrecho de campeones. Y en Barcelona, fijaros, el ambiente que había. Habían recomendado que la gente no fuese al aeropuerto del Prat, pero la gente fue igual, claro. Bueno, algunos siempre hay. Bueno, también es cierto que... Algunos, no está mal, ¿eh? Que los que fueron, me consta que algunos no sabían que el club lo había dicho, que no fueron al aeropuerto. Es bonita la camiseta, ¿eh? Ahí bajando ya, en el estadio, para recoger sus coches, y con ganas de más, porque luego algunos incluso continuaron la fiesta de forma privada, y ahí veíamos Sergio y Xavi, dos buenos amigos, como se abrazan antes de despedirse, seguía para coger sus coches, aunque, como digo, algunos luego continuaron juntos. Y fijaros cómo costaba salir con los coches. Había ahí una cortina de aficionados. ¿Esto qué es? ¿El Camp Nou o es esto? Sí, la salida del Camp Nou. ¿Había gente en el Camp Nou también? Sí, sí, sí. Y ahí estaban, cada vez que salía un coche, se ponían delante, y era muy complicado para los jugadores del Barça salir. Tenían que acelerar ahí un poco sin llevarse a nadie por delante. ¿Y este con el casco puesto? ¿Mesos? ¿Eh? ¿Quién? No, 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 digo nada. Un aficionado. Estaba comentando una de las imágenes. Me han mandado un mensaje que lo que dice Busquets no es mono mono. Dice mu mu. Mou. Miradlo, ya veréis. Como roncero, ¿no? Mou, mou. Sí. Miradlo, ya verás. El piloto que trasladó al Barça hacia la ciudad condal se ha quejado. Y en Raku ha dicho que hubo momentos de, no sé si sea peligro, pero en fin, incómodos. Mira. Ahora mismo nos sale una indicación de que una de las puertas de emergencia ha sido manipulada. Por favor, estas son las fases críticas del vuelo. Ya se trae alegría de todos nosotros, pero intentar contenerla un poquito. En las fases críticas del vuelo está completamente prohibido grabar con cámaras porque pueden crear interferencias en los instrumentos de a bordo. Así que, por favor, intentar mantenerlos poco en calma. No, me habían informado mal. No es una entrevista, sino es el sonido del avión. Lo que el piloto les iba diciendo a los jugadores del Barça. El sonido del propio avión. Repetimos, me habían dicho mal, pero en una entrevista, no, no. Raku ha conseguido el sonido. El compañero que ha grabado el sonido, ha grabado el sonido que había. Recuperemos, como el piloto pide, por favor, tranquilidad a los jugadores. Repetimos. Ahora mismo nos sale una indicación de que una de las puertas de emergencia ha sido manipulada. Por favor, estas son las fases críticas del vuelo. Ya se trae alegría de todos nosotros, pero intentar contenerla un poquito. En las fases críticas del vuelo está completamente prohibido grabar con cámaras porque pueden crear interferencias en los instrumentos de abordo. Así que, por favor, intentar mantenerlos poco en calma. Del Madrid, ¿eh? Sí, sí. El tono no era feliz. No se lo vio. Piloto del Madrid. No se lo vio feliz. La puerta de emergencia de un avión poca broma. ¿Había la puerta de emergencia? ¿Dónde iba Messi? ¿Dónde iba Messi? No, cabrón. ¿Dónde iba Messi? ¿A las cámaras? Messi. ¿Sabéis quién estaba curiosamente en esa puerta de emergencia? No. Bueno, había unos cuantos. Bueno, pero no. ¿Estaba en la puerta? Había dos filas. A ver, Gabi, ¿quién es? Lo has visto a lo mejor. El más promista de todos para mí. No lo he visto. Piqué. Yo creo que piqué porque... Piqué. Yo he escuchado que es Messi. No, no, no. He escuchado que es Messi. Pero piqué al lado. Messi, el que está sentado en la puerta de emergencia es Messi. Pero a mí me dicen que no la abre él. No, no, no quiere decir que por él. Pero el que estaba allí sentado era Messi. Pero la abre. Te digo, Josep, yo he viajado cuatro años con el avión del Barcelona y después de las victorias el comandante solía felicitar, tal. Este es del Madrid. Este, ni un comentario después de la consecución de la Liga no dijo nada. Ni de felicidad. Perdón, estaba velando por la seguridad del pueblo que es un trabajo que es mucho mejor. No, no, es que no. Se notaba que... Perdón, el piloto responsable es el comandante, el responsable de seguridad del vuelo. En todos los vuelos después de un título que hemos vivido tanto el Madrid como la selección el piloto siempre dará la enhorabuena con el título. No lo hizo. Uf, ya no lo hizo. No, no. Que cambien de piloto. Tampoco es obligación, eh. Que vamos, que vais a denunciar al piloto ahora. Joder. Hombre, no, pero aparte del piloto si está allá. Que denuncie la UEFA. ¡Vamos, vamos!